Bueno, muy bien, nos encontramos en este momento, bueno, aquí en el lugar donde atiende el licenciado en psicología Fernando Raffaelli, que bueno, muy amablemente nos recibe, así que bueno, primero, obviamente agradecerle que nos dé esta oportunidad de hablar con él, y obviamente vamos a hablar de la salud mental de, bueno, de todos, ¿no?, en este contexto en el que estamos viviendo. Primero, obviamente, muy buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, sin dudas es un gran problema hoy en pandemia, ¿no?, la salud mental, yo creo que no necesariamente tiene que ver con el aislamiento, sino con todo lo que trae aparejado, ¿no? Hay un montón de situaciones que generan estrés, ¿no?, como es, bueno, la posible desocupación, la incertidumbre acerca del trabajo, del futuro, de lo que puede suceder con algún miembro de nuestra familia y demás. El encierro, etc., el contexto en el que estamos viviendo, ¿afecta la salud mental de las personas y realmente llegan a las consultas con este tipo de, digo, de angustias y de incertidumbres que nombraba recién? Sí, a ver, sin dudas llegan no puntualmente por estas cuestiones, sino que estas cuestiones lo que hacen es agravar cuadros o no. Hoy en día muchos trastornos de ansiedad se ven agravados por estas situaciones, bueno, cuestiones que tienen que ver con lo que yo te decía, posibilidad de perder el trabajo, posibilidad de perder algún ser querido y demás, y bueno, y sin duda, yo creo que los que más sufren el tema del aislamiento son los niños, porque ellos no han crecido en un mundo donde puedan entender que el encierro tiene un sentido para ellos. Y hoy en día yo creo esto de la virtualidad, si bien ha sido una gran herramienta para poder compensar el tema de los problemas que emergen en el sistema educativo y sostener la escolaridad de los chicos, yo creo que no es lo mismo para ellos, porque necesitan generar lazo, necesitan compartir con los compañeros y demás, y creo que son los que más están sufriendo esto, más que nada porque no pueden ir a la plaza, no pueden ir a disfrutar del sol, donde hay ciertas pautas que hay que respetar de aislamiento y que por ahí, si bien ellos son las que más lo acatan, los adultos nos cuesta mucho más y esto es lo que está sucediendo hoy en día, que se ve todo el descontrol que hay, cómo ha colapsado todo, yo creo que los niños son los que más entienden las pautas en cuanto al aislamiento, seguridad, distanciamiento y demás, yo creo que son los que más sufren los efectos de la pandemia. Justamente a esto vamos, ¿ha tenido consultas con respecto a los niños? ¿Vienen los niños a tratarse con un psicólogo por estas situaciones? Sí, a ver, yo puntualmente no trabajo tanto con niños hace tiempo, pero sí tengo colegas con los que comparto experiencias y demás y sin duda los chicos lo sufren mucho. Yo creo que más allá de sufrirlo se agravan situaciones que ya vienen atravesando ellos en el núcleo familiar y demás, pero bueno, uno lo ve en el día a día, en sus hijos, sus sobrinos, gente conocida y bueno, y sobre todo esto de ver que por ahí la dificultad en el núcleo familiar, también papás que tienen que salir a trabajar y también tienen que hacer los Zoom con los hijos y eso genera un malestar a nivel familiar porque a veces no pueden, porque hay que priorizar el trabajo, porque los chicos al estar encerrados se ponen mucho más inquietos, es lógico, o no, porque necesitan descargar energía, necesitan transitar su día, entonces bueno, todo eso va generando toda una situación de conflicto y familiar muy difícil de sostener a veces. ¿Las consultas que recibe usted son más de hombres o de mujeres? No, no, no ha hecho un relevamiento estadístico, pero uno tiene de todo, ¿no? Hombres, mujeres, lo que más se ve hace mucho tiempo antes de la pandemia y aún hoy son los trastornos de ansiedad, yo creo que hoy en día es la patología por excelencia con la que trabajamos los profesionales de la salud mental y hoy en día situaciones como esta de la pandemia lo que terminan generando es un agravamiento de esos tipos de cuadros, porque uno está más expuesto a situaciones de estrés diarias. ¿Y cómo me protejo de, cómo protejo mi salud mental de todas estas situaciones? Como hablábamos, ¿no? Porque esto genera mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha angustia cuando uno pierde, como decía usted, un familiar, un amigo. Y digo, ¿cómo protejo mi salud mental de algún modo? Mirá, no es tan sencillo, yo no creo que haya una receta mágica para esto. Yo creo que la mejor manera es construir vínculos solidarios, poder colaborar, poder acompañarnos solidariamente, creo que aquella persona que esté aislada, aislada no en cuanto a síntomas de la pandemia, sino aislada en cuanto al núcleo social, creo que tiene una mayor probabilidad de sufrir mucho más desde el punto de vista mental. Bueno, por eso el acompañarnos, el entendernos, la capacidad empática es muy importante, porque sin dudas cuando uno más solo está, más difícil le va a hacer sobrellevar estas situaciones porque va a quedar más expuesto a situaciones de persecución, de sentirse paranoico frente a esta situación, de sentir que no puede controlar los efectos que genera la pandemia y demás, y cuando está acompañado uno puede canalizar, puede recibir un abrazo de quien tiene al lado, puede transitar la angustia de otra forma, que al estar solo, que sin duda es mucho más difícil. Con respecto al año pasado, ¿aumentaron o disminuyeron las consultas? Mirá, no, a ver, yo voy puntualmente a lo que trabajo más, que son trastornos de ansiedad, se están dando mucho más, esto habría que esperar con el tiempo y hacer un estudio para poder ver si está directamente relacionado con la pandemia en sí o con otros efectos. Yo creo que también el encierro, a ver, todo lo que ha traído la pandemia y demás genera más conflictos familiares, más dificultades para relacionarse con los hijos, más problemas laborales, más incertidumbre frente al futuro, y creo que todo eso hace que colapse emocionalmente un montón de personas. Pero no podría decirte si está directamente relacionado con la pandemia, sí creo que va a generar efecto, que ya la Organización Mundial de la Salud está poniendo en estado de alerta lo que esto puede llegar a generar, pero yo creo que lo vamos a poder ver a largo plazo. Si bien son dos años, que es muchísimo tiempo, para lo que tiene que ver los efectos que puede generar un fenómeno social como este, yo creo que lo vamos a ver más a largo plazo. Bueno, justamente esto, cuando hablamos a largo plazo y hablamos de la angustia, de la incertidumbre de la gente y de todos, a veces es difícil hacer futurismo, pero cree que estamos preparados profesionalmente y como país para atender a toda esa gente una vez que salgamos, por decirlo de alguna manera, de la pandemia, porque esto va a traer seguramente otros problemas aparejados como los que usted nombraba. Sí, a ver, yo creo personalmente que va a ser un gran desafío para los sistemas de salud pública. Tenemos una ley de salud mental muy interesante, que quizás hoy en día no se está aplicando como se debería aplicar. Creo que hoy en día esta pandemia vino a demostrar la importancia que tiene el sector de salud pública, que antes era desconocido, porque antes no se le daba un valor tan importante a un enfermero, a un camillero, a un psicólogo quizás, muchas veces éramos como bichos raros que estábamos encerrados y que solamente servíamos para atender a los locos en algún punto. Y nosotros trabajamos con el sufrimiento humano, con gente que sufre, con gente que atraviesa problemas verdaderos, y bueno, tratamos de acompañarlos y contenernos en ese proceso. Yo creo que va a ser un gran desafío para la salud pública, que se va a ver a largo plazo reflejado, que sí se va a tener que hacer una gran inversión, porque creo que nuestros hospitales van a estar totalmente detonados, creo que también necesitamos más profesionales en el campo de la salud y que estén mejor rentados, porque hoy en día muchas veces no se les está pagando lo que se les debería pagar frente al trabajo exhaustivo que están haciendo y cómo nos están cuidando como comunidad. Nos están cuidando muchísimo, muchas veces sin dormir, muchas veces alejados de su familia, eso también genera efectos. Y bueno, creo que le vamos a aprender a dar un valor importante a lo que es la salud pública. Sin ánimos o sin querer entrar en política, ¿cree que estos medios o estas medidas que se están tomando tan prolongados y tan largos y tanto tiempo, son realmente viables justamente para cuidar la salud mental y para cuidar el futuro de los argentinos? Lo que pasa es que a veces yo creo que se intentan replicar experiencias desarrolladas en otros puntos del mundo. Y no todos tenemos la misma forma de pensar, no todas las comunidades funcionan de la misma manera. Creo que Argentina tiene una característica muy particular que nos diferencia de otros puntos del planeta, que nos cuesta mucho aceptar las reglas o no. Somos un país que nos cuesta mucho aceptar las reglas y que quizás en otros puntos del planeta uno plantea con rigurosidad algunas pautas y se cumplen porque tienen otra manera de habitar el mundo, otra manera de pensar, otra manera de conectarse solidariamente con el prójimo. Y acá es como que nos cuesta. Parece que todo el tiempo uno tiene que estar transgrediendo las reglas y pareciera que esa es la mejor manera de vivir o no. Y acá nos pasa, quizás nos pueden encerrar eternamente, pero siempre vamos a tener algún pícaro que termina metiendo una fiesta clandestina, y gente que aplaude esas situaciones cuando debería, no digo enojarse frente a eso, pero sí me parece que no permitirlo. Pero sí, yo creo que genera muchos efectos económicos. Pero bueno, hay especialistas, hay gente que ha estudiado un montón de situaciones, creo que se trata de armar un comité como se debería, creo que también se debería dar lugar a especialistas de la salud mental también para que puedan dar su punto de vista. Pero bueno, no sé si en este país podría funcionar tanto como funciona en otros lugares, no sé cuál sería la salida más viable a todo esto. Hoy en día se está probando esto, más o menos se están bajando los casos, en algunos lugares más, en otros menos, pero bueno, creo que también no pasa por una medida política, sino pasa por una concientización social, o sea, no tiene que venir a decirnos un político lo que sabemos que tenemos que hacer, que es respetar la distancia, usar barbijo, utilizar alcohol, si tenemos síntomas, reportar, muchas veces andan gente con síntomas dando vueltas por todos lados, y eso es terrible, porque no estamos cuidando a nadie de esa manera. ¡Gracias!